¡Ay, pero te has visto en el espejo últimamente! ¡717 caballos de fuerza! ¡¿En serio?! ¡Eso no es nada comparado con mis 807! ¿Por qué no mejor te retiras a una pista de karts? ¡No eres tan potente como crees! ¡Ay, Simón! Pero si no es la cantidad, es cómo se usa. Además, ¿tú qué? A ti nadie te conoce. ¡Ah! ¡Sigue soñando, gatito! Para los que no me conocen, en resumen, soy más rapido. Más fuerte y con más estilo que este. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Es un Demon 170! ¡No! ¡No está pasando nada! ¿Qué pasa de qué? ¿Aquí? Solo estoy enseñándole a este Hellcat quién manda en la carretera. Alguien tenía que ponerlo en su lugar. ¡En su lugar! ¡Escúchame bien! ¡Si alguien puede poner a cualquier muscle car en su lugar, soy yo y mis más de mil caballos de fuerza! ¿Mil caballos? El día que quieras, puedo dejarte comiendo polvo en menos de nueve segundos. ¿De verdad crees que tú puedes presumir potencia frente a mí? Eh, eh, no, bueno, yo solo estaba... ¡Sí, de lo que quieras! Pero mejor deja de molestar a mi hermanito menor antes de que te recuerde lo que sí sientes ser el segundo lugar en una carrera. Y ya déjate de tonterías, porque aquí, el verdadero demonio soy yo. ¡Ahhh!